La directora general de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, solicitó a las autoridades aumentar el presupuesto destinado a erradicar la violencia contra las mujeres. Al participar en la inauguración del V Foro Internacional sobre Procuración de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, la representante de la organización civil lamentó que en México ocurren nueve feminicidios al día, mientras que el presupuesto destinado a erradicar la violencia es .09% de los egresos de la federación. Hay muchos huecos todavía y la realidad es que las mujeres no somos prioridad en la agenda política de nuestro país. Seguimos estando a un lado, a un costado, y en ese sentido hablamos del presupuesto que está etiquetado para las mujeres, que es realmente risorio. De acuerdo con datos del Inegi, de las 47 millones de mujeres mayores de 15 años que residen en México, 66.1% han enfrentado al menos un incidente de violencia en diferentes espacios. Los refugios apoyan a las mujeres a salir de situaciones de violencia. No obstante, Wendy Figueroa denunció que no existe un apoyo real para las mujeres tras salir de estos espacios. Que haya una garantía de un programa de post-refugio. ¿Qué pasan las mujeres cuando terminan su proceso en refugio? Sabemos todas las que estamos frente de un espacio de protección que empieza el viacrucis real. Es decir, no hay opciones de empleo digno que además compaginen con los horarios que las mujeres empiezan a tener. No hay escuelas de tiempo completo que permitan que sus hijos e hijas estén en un espacio educativo, además cuidados y cuidadas. Y tampoco hay acceso a una vivienda. Lo que nos lleva nuevamente a una situación de revictimización y vulnerabilidad. En el acto estuvo presente la senadora Alejandra León Gastelum, quien refirió una iniciativa que se analiza en los congresos locales y en el Senado de la República para eliminar la violencia contra la mujer en espacios cibernéticos. Canal Judicial, Laura Murillo.